¿Qué es la minería? Somos conscientes de que la minería no es la industria que salva a un país al 100%, pero sí contribuye a mejorar la economía del país, produce empleo y mejora las condiciones sociales de las comunidades donde la minería se desarrolla. Entonces, para nosotros como técnicos, vender la idea de la importancia de la minería es importante para construir el país, pero también se necesita apoyo político, que no sólo para la industria, sino para el fortalecimiento de las instituciones, tanto las instituciones de control minero como las instituciones de control ambiental.